La Red Mexicana de Franquicias considera prioritaria la Ley de Participación Ciudadana, con el fin de generar una democracia en iniciativas generadas por el Congreso del Estado. Señaló que la ciudadanía tiene derecho de opinar. La Ley de Participación Ciudadana, esta ley es muy importante, sumamente importante, porque queremos que México sea más democrático, queremos que de alguna forma la sociedad civil se involucre más en las decisiones torales que afectan a todos. Y esto no se puede dar de una manera precisa y de forma legal si no tenemos vigente una Ley de Participación Ciudadana. Pero además de ello, si los propios legisladores no se acercan a sus electores a preguntarles ¿qué quieren que esta ley disponga? ¿Por qué motivo? Porque nadie nos preguntó qué querían que dispusieran las candidaturas ciudadanas. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.